¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, nuevo día lleno de grandísima actualidad, perdón, perdón, tengo que decirlo bien, lleno de grandísima potente y espectacular actualidad. Ahora sí, tenemos que decir las cosas correctamente porque la NBA nos sigue sorprendiendo, la NBA es una máquina de generar noticias, esto no para y el nivel cada día sube más y más. Empezaremos con algo bien fuerte que nos costará mucho acostumbrarnos, los Mavericks presentaron a sus nuevos jugadores y entre ellos tenemos a Klay Thompson, aquí lo estáis viendo con la camiseta, a mí sinceramente me peta la cabeza, hay algo aquí dentro que me dice, esto no se termina de ver bien del todo, supongo que dentro de unas semanas ya se me va a pasar. Y quiero destacar varias cosas que comentó, por ejemplo, ya sabemos el motivo por el que decidió ponerse el número 31, lo hizo como homenaje a Reggie Miller y Jason Terry. Klay está bien motivado, mirad que fotos subió en sus historias su nuevo vestuario que poco a poco se lo va acomodando a su manera. Y es que Klay Thompson no quiso perder tiempo y ya lo vimos entrenando en las instalaciones de su nueva casa de Dallas y es que Thompson viene muy motivado y hambriento y me gusta esa vibración, esa sensación que me está transmitiendo y creo que veremos un gran año suyo, recuperará gran parte o tal vez la totalidad del valor que perdió. Y me quedo con tres frases suyas, la primera es que mandó una advertencia a toda la NBA comentando, en este punto de mi carrera todavía no me puedes dejar solo abierto. Y luego dijo que los defensores no podrán aferrarse tanto a él como en un pasado porque en la pista también estará Kyrie Irving y Luka Doncic. Una cosa que resultó ser muy atractiva para Thompson porque recibirá más balones abiertos, las defensas se van a centrar en Luka y en Kyrie Irving y doblarán el balón y ahí estará bien preparado, bien listo Klay Thompson para masacrar al rival con su gran muñeca de oro. Y obviamente Thompson también habló de su antiguo equipo de Golden State comentando que está muy agradecido por su tiempo ahí pero que sentía que cambiar de aires le daría nuevas energías y le permitiría hacer algo especial para lo que le queda de carrera. Y a quien también vimos disfrutando con su nueva camiseta es Dijonti Murray y aquí también se hace raro no verlo con la de Hawks pero nos vamos a acostumbrar de una manera mucho más rápida que Klay. Y un Dijonti que está bien listo para iniciar esta nueva etapa suya de su carrera y especialmente está bien listo e ilusionado para ayudar a que Zion Williamson alcance otro nivel, otra dimensión, quiere ayudarle a ser una estrella todavía más grande y más importante. También tuvimos la presentación de Mikael Bridges que usará el dorsal número uno en los Knicks, el mismo que utilizaba en un pasado a Mar Stodemeyer, uno de mis jugadores favoritos. Y Mikael en rueda de prensa dijo esto sobre su traspaso, sobre su salida de Nets. Es triste tío, voy a echar de menos a todos a lo que uno le comentó, pero Mikael tranquilidad por favor que estás a únicamente cuatro paradas de metro de irte a Brooklyn y los puedes ver cuando quieras. Y luego Josh Hart al ver ese vídeo de New York Knicks de Mikael en las instalaciones del equipo, pues Hart dijo no lo pongáis a mi lado en el vestuario. Obviamente que lo dice de broma, ya sabéis que se quieren. ¡Bum! Al fin tenemos esa noticia tan y tan esperada que llevábamos tiempo ya viendo, no la queríamos ver publicada, la queríamos escuchar. Jamoran ya tiene el ok al 100% para realizar todas las actividades de baloncesto, comentó The Mikael. Por lo que no tengo ni una sola duda que este verano Jamoran, en vez de estar en la playita o en la piscinita, va a estar entrenando duramente para llegar con el mejor nivel posible a inicio de temporada regular y competir por el MVP. Y por ese campeonato, poca broma, con Grizzlies, su quinteto puede ser bien potente con Moran, Smart, Bain, Jaron Jackson Jr. y Zach Eadie. Más cosas bien potentes. Brandon Ingram quiere un contrato de 208 millones en esa nueva extensión suya que está buscando. Pero eso sí, los pelicans únicamente quieren ofrecerle entre 160 y 180 millones, informó Scoop B. La cosa sigue tensa, la situación se sigue complicando y estoy nervioso. No sé cómo va a terminar esto. En cualquier momento todo podría reventar, todo podría explotar. Y tengo una pregunta específicamente para los fans de Warriors. ¿Os habría gustado tener a Brandon Ingram en vuestra plantilla a inicios de este mercado? Y sobre extensiones, ¿qué pasa con la de Jamal Murray? Vi a varios fans de Nuggets que estaban tensos y nerviosos, pero yo pediría tranquilidad. Murray y Denver han progresado un poquitín en esas conversaciones, pero de momento las dejarán a un ladito para que Jamal se centre bien al 100% en los Juegos Olímpicos de París 2024, que va a jugar con la selección de Canadá. Y como dato, Jamal es elegible para firmar un contrato de 4 años por 207,8 millones este verano, pero tiene otra alternativa, la de no firmar este contrato con la esperanza de entrar en la próxima temporada en alguno de los mejores quintetos ideales para conseguir más dinero. Sería elegible para firmar un contrato de 5 años por unos casi 320 millones. ¡Qué brutalidad! Información de Bennett Durando. Más mercado, los New York Knicks siguen ahí moviéndose. New York quiere seguir haciendo cosas. Están interesados en Davis Burton, comentó Scoro. Y como recordaréis, si no lo recordáis, ya os lo refresco yo, hace nada los Cornets cortaron a Burtons. Y al mismo tiempo también están interesados en Walker Kessler, una cosa lógica trasladora salida de Isaiah Hartenstein. Pero cuidado, porque según Beckley, el equipo ha rechazado ofertas que incluían dos primeras rondas, pero no se sabe si dichas rondas del draft tenían o no protecciones. ¡Bum! Ahora sí que sí que ya se ha cerrado. Kate Cunningham firma una grandísima renovación con Pistons. La máxima de rookie, 5 años por 224 millones, que puede llegar hasta la cantidad de 269 millones. ¡Qué bestialidad! ¿Y qué pasa con Lowry Marconin? ¿Ha salido algo nuevo? Pues sí, y ya os aviso que es fuerte. Un equipo misterioso ha ofrecido hasta tres primeras rondas a los Jazz a cambio de Marconin, comentó Siegel. Pero claro, yo y muchas personas nos preguntamos, ¿existirá ese equipo misterioso? O tal vez todo eso es una estrategia de Utah para subir el precio de Lowry y conseguir lo máximo posible en su traspaso. O tal vez es una estrategia para meter presión y sacar lo máximo de Warriors, por ejemplo, que es una de las franquicias más interesadas en hacerse con Lowry. Y de un interior pasamos a otro. James Wiseman, el pick número 2 del draft del 2020, que no cumplió con las expectativas. Pues no se rinde, sigue trabajando duramente y mirad qué vídeo compartió hace bien poquito, lanzando y anotando triples desde la esquina. Ojalá que en Pacers, su nuevo equipo, le vaya bien y pueda crecer y seguir ganando importancia. Y quien se espera que tenga un grandísimo año es Wembañama, especialmente desde la perspectiva de Dwight Howard, que dijo, me gusta lo de Chris Paul a Spurs, Wemby va a ganar el título de campeón anotador, de máximo anotador de la temporada. Pues bueno, opciones tendrá, ¿eh? Si en su año rookie ya promedió unos 20 puntos por partido, pues ahora con más experiencia y con Chris Paul a su ladito, eso va a subir. Un Chris Paul que habló como miembro de Spurs en su presentación y dijo que eligió la oportunidad de jugar y contribuir en San Antonio antes que cazar el anillo con 39 años en otro equipo en el que muy posiblemente tendría pocos minutos, ¿eh? Mucho menos protagonismo, pues dice que le gusta esa oportunidad en San Antonio, jugar al lado de Wemby con Popovich. Ok, todo muy bien, pero tengo una pregunta. ¿Creéis que ha hecho bien o, dadas las circunstancias y la edad que tiene, tendría que haberse ido a un equipo, aunque no juegue nada, pero para poder ganar ese anillo? Y hablando de anillos, esto que comentó Tatum es bien fuerte. Dijo que sus Celtics ganarían al Team USA del 2024, en el que él también está, y su argumento fue que él siempre iría con los muchachos con los que ha jugado los últimos 10 meses, que los elegiría contra cualquiera. Pues ya que abrimos el tema de la selección, vamos con lo último de estos Juegos Olímpicos. El Team USA recibió las visitas de Dwayne Wade y Carmelo Anthony, y me emocioné mucho al ver esa reunión, ese reencuentro de Wade, Carmelo y LeBron. ¡Qué tiempos aquellos! Y bueno, un LeBron que debe estar contento porque fue votado, fue elegido como el mejor jugador del Team USA en la encuesta que hizo The Athletic al conjunto estadounidense, por lo que espectacular, casi 40 años y sigue dominando. La verdad es que USA intimida mucho, pero a quien parece ser que no le da tanto miedo ese nuevo Dream Team es a Dylan Brooks, jugador de la selección de Canadá, que dijo esto sobre el hecho de enfrentarse contra una plantilla con tantas estrellas. ¡Yeah! Bueno, tienen que defender, tienen que jugar a nivel defensivo, en plan que muy bien, muy bien, pero tenéis que bajar el culo, tenéis que apretar en defensa, y luego atentos a esto porque el MVP de la Final Four, Kostas Slukas, rechaza jugar con Grecia en estos Juegos Olímpicos porque fue baja en ese torneo de clasificación por esa lesión y no quiere quitarle el puesto a ningún jugador que ayudó a Grecia a clasificarse, que no es correcto para él a nivel moral. Información de Basket News, por lo que desde aquí, muy bien Slukas, una cosa que demuestra madurez y que, ok, muy bien, muy respetable. Volvamos con Tatum, desde hace tiempo se ha ido especulando con ese escenario, con esa idea que dice que en algún punto de su carrera fichará con Lakers, su equipo favorito de pequeño, el equipo donde su ídolo se convirtió en leyenda, Kobe Bryant, pues tengo una noticia que alegrará mucho a los fans verdes. Jason habló con Himmelsbach y le dijo que quiere estar toda su carrera en Boston y ganar el máximo número posible de campeonatos. Y quien quiere ganar el anillo son los Sixers, que presentaron a Caleb Martin y explicó por qué fichó con ellos y su respuesta fue, ser parte de esta cultura ganadora y algo más grande que uno mismo es algo que te atrae. Y sí, como era de esperar, pues recibió varias burlas que le decían ¿Cómo qué cultura ganadora? ¿En serio prefieres la cultura de Sixers que la cultura de Miami? Tal vez tienes un problema. Y también presentaron a André Dramon, que lucirá el dorsal número 5, porque representa un cambio para él. Nunca antes lo había llevado y quiere ese cambio. Y es que el hype de Sixers sigue subiendo. Stephanie Smith cree que Filadelfia es mejor que New York Knicks, pero también hay algo negativo. No todo es positivo en lo que se va comentando. Por ejemplo, Skip Bayless dijo que Paul George no es una superestrella, que no lo es, que sí, que es muy bueno, pero que no marcará una gran diferencia en Filadelfia. Y otro apunte bien interesante del mercado es el siguiente. Los Pistons reclaman a Paul Reed, que fue cortado de Sixers, por lo que ya tiene nueva casa. Bien rápidamente, información de Shams. Y antes de cerrar, vamos con la sección. ¿Quién crees que será el máximo notador de la selección estadounidense en estos Juegos Olímpicos? Hombre, yo iría a lo fácil, ¿no? Kevin Durán, porque ese hombre en norma FIBA es imparable. Pero, va, te digo Durán, ¿tú qué me dices? Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo. Enca el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Santino Ramírez de Uruguay, William Pérez, Eustaquio Custodio, Geiro HQ, Luis de la Cruz, Jason Rosario, Cristian Escandón y John Marco Leiva. Un abrazo y nos vemos muy pronto.